Es sorprendente la cantidad de información falsa y malinterpretaciones acerca de la evolución que circula en el internet. La razón por la cual la gente no comprende el proceso evolutivo es porque se conforman con malas explicaciones realizadas por sus líderes religiosos o por apologistas, pero lamentablemente esa no es la única fuente mala de información, ya que los maestros en las escuelas tampoco tienen una idea clara de lo que es el proceso de evolución. El primer argumento que es utilizado una y otra vez por los detractores de la evolución es que solamente es una teoría y que nunca se ha podido convertir en ley. A pesar de que este punto ha sido explicado muchas veces en otros videos, nunca está de más volver a aclarar este punto. El concepto que tiene la gente en general del término teoría sería más o menos esto. Una teoría es una especie de adivinanza basada en unas cuantas observaciones. Pero si nos molestamos en realizar una superficial investigación del concepto, encontraremos que una teoría sirve para explicar un fenómeno observado mediante el uso de conceptos y leyes. Una teoría, por lo tanto, depende de conocimiento previamente comprobado y aceptado por la comunidad científica. Una teoría no puede convertirse en ley, ya que una ley científica es una proposición que afirma una relación constante entre dos o más variables. Una ley es una regla invariable que puede llegar a ser expresada en términos matemáticos. Es decir, porque algo le llamemos ley no significa que tenga más validez que una teoría científica. La información obtenida por medio del método científico tiene además otras cualidades, que son por ejemplo la repetibilidad. Es decir, que un mismo experimento bajo condiciones controladas deberá dar el mismo resultado en América que en China. Si no es así, entonces no puede ser aceptado como una verdad científica. Motivo por el cual la religión nunca ha podido validar ninguno de sus milagros ante el ojo crítico de los científicos. La predicción es cuando una teoría científica que es correcta y precisa será capaz de realizar predicciones en un porcentaje de probabilidad muy elevado y muy superior al que se puede obtener por el simple azar. Por ejemplo, el registro fósil ha permitido predecir con anticipación el descubrimiento de especies intermedias, las cuales son corroboradas años después cuando algún paleontólogo descubre los fósiles de dicho animal. También es comprobable, una teoría científica bien estructurada resistirá los embates de otros científicos que la pongan a prueba por medio de experimentos. Es decir, que para que una teoría sea aceptada por una comunidad científica es porque ya pasó la prueba de fuego y no puede ser desacreditada por el resto de la comunidad científica, lo cual no es fácil de realizar. Y la ciencia es autocorrectiva. Si alguna teoría o ley llega a tener un defecto, este será detectado y corregido por los mismos científicos. De manera que un modelo falso o defectuoso tarde o temprano será sustituido por uno que explique de manera más completa el fenómeno observado. Todo lo anterior explica por qué la ciencia es la fuente de información más confiable que posee el ser humano y que a pesar de no ser infalible, tiende a mejorar con el tiempo. Las religiones, por el contrario, toman como base el ser poseedores de la verdad absoluta, por la que la curiosidad y el sentido de investigación se ven entorpecidos o frenados totalmente. Las religiones, sin embargo, se ven forzadas a evolucionar para poder adaptarse a los sistemas morales que reinan en la sociedad, de manera que puedan sobrevivir a través de los tiempos, aunque hay excepciones, como podemos ver en Arabia Saudita. Aclarado esto, podemos centrar en materia. La teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin explica que los seres vivos tienden a sufrir cambios que les permiten adaptarse de manera más eficiente al medio ambiente en el cual viven. Dichos cambios provocan divergencias entre estos mismos organismos, generando la aparición de nuevas especies. Quiero aclarar otro punto. La teoría de la evolución no explica el origen de la vida y no explica el origen del universo. El origen de la vida lo explica la biogénesis y el origen del universo es explicado por la cosmología. Ambas disciplinas aún están en proceso de desarrollo y, a pesar de que se han sugerido explicaciones de estos procesos, aún no se sabe con certeza cómo se originó la vida en la Tierra o cómo se formó el universo. Tratar de explicar la biogénesis y la cosmología con la teoría de la evolución no tiene sentido, y al confundir estos términos es indicativo de la falta de conocimientos o de entendimiento de lo que Darwin explicó a través del origen de las especies. Ahora bien, siendo justos, la teoría de la evolución no contradice la existencia de un Dios creador. De hecho, un gran porcentaje de los creyentes de diferentes religiones no tienen ningún problema en aceptar la teoría de Darwin como verdadera. Lo que sí contradice, sin embargo, es la creación de la vida desde la perspectiva religiosa, en la cual Dios, desde el principio de los tiempos, creó todas las criaturas que habitan el planeta. Motivo por el cual la misma iglesia católica ha terminado por aceptar la teoría de la evolución como cierta, y ha declarado también que el génesis de la Biblia es solamente una alegoría. En futuros videos explicaré más a fondo la teoría de Darwin, y cómo ésta puede ser demostrada por medio del registro fósil, la filogenia del sistema inmune, la presencia de órganos vestigiales, y por la comparación de ADN entre diferentes especies. Saludos y piensen libre.